Pero en cuanto bajo del escenario vuelvo a ser tan solo otro negro para todos ellos. En un bar de New York en 1962 conocemos a Tony Leap, un rudo guarura italoamericano que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Tony también es muy astuto, lo que notamos cuando roba el sombrero preferido de un mafioso muy importante para después devolvérselo y de ese modo ganarse su confianza. ¿Oíste bien? Soy tu amigo allí. Pero por esto el bar cierra temporalmente. También vemos que Tony y toda su familia son bastante racistas, cosa que no le agrada en lo absoluto a su esposa Dolores. Al pasar el tiempo después de ganar un concurso de comer hot dogs, recibe una propuesta de trabajo como chofer. Al llegar al exótico departamento de su posible nuevo jefe, conocemos al Dr. Donald Shirley. Parece muy humilde. Un famoso pianista que se irá de gira dos meses por el sur de los Estados Unidos. ¿Ve algún problema en trabajar para un negro, dígame? No. Shirley le comenta que le recomendaron a Tony porque sabe lidiar con problemas. También que más que a un chofer necesita a un hombre de confianza que se encargue de su itinerario y de hacer la limpieza. Pero por esto último Tony se niega a trabajar para él. No plancho camisas ni lustros zapatos para nadie. A lo que Tony le propone que solo aceptara el trabajo de llevarlo de un lugar a otro evitando problemas en el camino. Gracias por venir a verme. Tony sin empleo recibe ofertas de trabajo por parte de unos mafiosos, pero este los rechaza. Por lo que debe empeñar su reloj para conseguir un poco de dinero. Y al pasar el tiempo recibe una llamada de Shirley, quien le pregunta a Dolores si estaría de acuerdo con que Tony se fuera por dos meses. Y que aceptaría las condiciones que le dio. Le dije que sí, que irías. Antes de empezar el viaje le pagan la mitad del dinero a Tony, advirtiéndole que en caso de que Shirley faltara a algún show no le sería entregada la segunda mitad. Y también le entregan un libro. Ah sí, el libro verde. Sí, sí. En el sur de los Estados Unidos, durante la época de la segregación racial y por ende el gran racismo que se vivía contra los afroamericanos, un cartero neoyorquino llamado Victor Hugo Green publicó anualmente The Green Book. Que es una guía de viaje con lugares a los que los afroamericanos podían ir sin ser atacados por su color de piel. ¿Un libro especial para eso? Eso creo. Antes de irse Dolores le da la condición de que le escriba una carta cada que pueda. Y que si no vuelve para navidad, mejor que no vuelva nunca. Antes de comenzar el viaje conocemos a los miembros del trío de Shirley. Donde notamos que como Tony especificó antes, no le interesa ser el criado de nadie. Una vez que comienza el viaje, Shirley le pide a Tony que se asegure de que siempre haya una botella de Cody Sark en su habitación. Y que el piano que vaya a utilizar siempre sea un standway. A la par que apreciamos la personalidad extrovertida de Tony. Que se diferencia completamente de la personalidad fría y antipática de Shirley. Continuamos viendo la desconfianza que Tony tiene por los afroamericanos sin importar quien sea. Al igual que nota lo solitario que es Shirley. También debido a que deberán tratar con gente muy refinada, Shirley le cuestiona a Tony su manera de hablar. Llegada su primera presentación, conocemos un poco de la increíble preparación y carrera que ha tenido Shirley. También notamos lo impresionado que queda Tony con lo talentoso que es su jefe para tocar el piano. Y más tarde cuando termina la presentación, Shirley se molesta con Tony por estar jugando dados y barajas con los demás trabajadores. Todos lo hacían. Ellos no tenían opción de estar adentro o afuera. Al llegar al hotel, le escribe una carta con una pésima gramática a su esposa. Contándole que cree que Shirley es un genio y lo mucho que le extraña. Nuevamente en carretera, Tony le cuestiona cómo es que no conoce la música que está de moda cantada por afroamericanos. Por favor Doc, son su pueblo. Antes de continuar hacen una parada en una tienda donde Tony toma un jade que encontró en el suelo. Y cuando le cuentan esto a Shirley, este se molesta pidiéndole que vaya a pagarla o que la devuelva. ¿Te sientes mejor? No. Una vez que llegan a la segunda presentación, nota que el piano no es un standway, por lo que le pide al conserje que haga algo. Esos negros tocan con lo que les pongan enfrente. Después de esto, logra convencer al conserje para que consiga el piano que le pidió. También le envió una nueva carta a su esposa. Contándole que nota que a veces Shirley se pone triste y por ello bebe tanto. De nuevo en carretera, Shirley le cuenta que su profesión causó que se alejara de su esposa y de su único hermano con el que hace mucho tiempo no habla. No logré manejar los dos mundos. Pasan rápidamente a un Kentucky, donde Tony le dice que no se moleste porque le diga que a todos los afroamericanos les gusta el pollo frito. Pues también todo el mundo dice que a los italianos como Tony les gusta la pizza y el espagueti. También le enseña a Shirley a comer pollo frito y a deshacerse de los huesos y los desechables. Las ardillas se lo comerán. Levantalo Tony. Y es una lección que no quiero que olviden jamás. Al llegar al hotel, Tony nota el deplorable estado del lugar en el que se tiene que quedar su jefe. Y más tarde cuando Shirley se encontraba en el patio, vemos que no tiende a hacer amistad con otras personas. Tiene miedo de que su uniforme de mayordomo se ensucie. Después de esto, un miembro del trío le avisa a Tony que Shirley se encontraba en problemas. Esto debido a que entró a un bar donde los afroamericanos tienen prohibido entrar, por lo que unos hombres lo comenzaron a atacar. A lo que Tony finge tener un arma para que lo suelten, pero como no le creen, el dueño del bar interviene para que dejen ir a Shirley. ¿De verdad tienes un arma? ¡Claro que no! De nuevo en carretera, el vehículo falla, por lo que hacen una parada cerca de unos campos de cultivo. Donde observamos la enorme diferencia de clases sociales que existía entre los afroamericanos en esa época. En la siguiente presentación, notamos el gran respeto que las personas le tienen a Shirley, al punto de permitirle elegir el platillo principal donde Shirley escoge pollo frito. Pero el respeto termina cuando debe ir al baño, pues el anfitrión le impide pasar al mismo baño que utilizan las personas blancas, causando que Shirley debe ir hasta el baño de su hotel. Y en el camino, Tony le cuestiona por qué no accede el baño en el bosque, a lo que Shirley le responde que solo los animales usan el bosque. Es la diferencia entre usted y yo, a mí no me importa hacerlo en el bosque. Yo lo he hecho, más veces de las que debería admitir. Tony indignado por lo que le hicieron a Shirley, se pregunta cómo su jefe puede regresar a la fiesta después de lo que pasó. A lo que un miembro del trío le menciona que en otros lugares le ofrecían el triple de dinero a Shirley por asistir, pero que por algún motivo solicitó ir ahí. Tiempo después, mientras escribía otra carta, Shirley nota la pésima gramática y el poco romanticismo con el que se expresa Tony, por lo que decide ayudarlo. Enamorarme de ti ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida. Mientras paseaban por la ciudad, a Shirley le gusta un traje, por lo que Tony lo incita a probárselo. Pero al entrar, cuando el encargado nota que el traje se lo probaría a Shirley y no Tony, le prohíbe ponérselo. Entiendo. Más tarde, Tony recibe una llamada desde la IMCA, donde Shirley fue sorprendido teniendo relaciones con un hombre, por lo que los policías se lo van a llevar. Pero Tony decide darles una donación para que los suelten, motivo por el que Shirley se molesta. Me trataron de forma incorrecta y los recompensaste. Tony le dice que lo salvó, pues si se descubre lo ocurrido arruinaría su carrera. A lo que Shirley le pide que deje de fingir altruismo, ya que es consciente de que solo lo salva porque aún no le pagan la mitad del dinero. Al llegar al siguiente evento, Tony se encuentra con los mafiosos que le ofrecieron trabajo antes, quienes le proponen verlo más noche para hablar de un trabajo en el que ganará mucho dinero. Y más tarde, cuando estaba a punto de ir, Shirley lo detiene, pues temeroso de perder a su hombre de confianza, le ofrece un mejor puesto y un aumento. Pero Tony lo rechaza, mencionándole que no necesita eso para quedarse a su lado. No me voy a ir, Doc. Iba a bajar a decirles. Eres un buen hombre. Shirley le cuenta que desde pequeño le enseñaron a tocar música clásica, que es la música que ama, pero su disquera lo persuadió para que tocara música popular. A lo que Tony le menciona que hubiera sido un error que continuara tocando música clásica. Lo que usted hace, solo usted puede hacerlo. Al pasar el tiempo, Shirley y Tony continúan escribiendo cartas a la par que siguen su gira por el sur de los Estados Unidos. Hasta que en un día de lluvia, la policía los para y sacan a Shirley del vehículo para que se identifique. Pero todo se complica cuando discriminan a Tony por ser chofer de Shirley y por su nacionalidad. En prisión, Shirley insiste en que fue arrestado injustamente y que tiene derecho a una llamada. Cosa que le permiten debido a que uno de los oficiales habla por él. Y después de hacer su llamada, le cuestiona a Tony si valió la pena la manera en la que se defendió. Con violencia no se gana Tony, solo ganas cuando conservas tu dignidad. Descubrimos que Shirley llamó a Bobby Kennedy, quien personalmente contactó con el gobernador para que retiraran los cargos. Pero esto avergüenza a Shirley, pues es consciente de que los hermanos Kennedy están ocupados intentando cambiar el país. Aunado a esto, Tony y Shirley discuten, pues Tony le menciona que es más afroamericano que él. Debido a que mientras él vive en las calles arreglándoselas a diario para llevar comida a su casa. La única preocupación de Shirley es vivir en su castillo y viajar por el mundo. Pero por esto muy molesto, Shirley sale del auto. Mencionándole que vive en su castillo solo, pues ni los blancos ni su propia gente lo aceptan. Si no soy suficientemente negro, ni suficientemente blanco, ni suficientemente hombre. Tú dime Tony, entonces que demonios soy. Después de esto ya calmado, se hospedan en un hotel, donde Shirley nota que Tony finalmente aprendió a escribir cartas. A la par que Tony le aconseja que él escriba una carta a su hermano, pero Shirley quiere que su hermano lo busque a él. Lleno de solitarios temerosos a dar el primer paso. Al llegar a la última presentación, llevan a Shirley a su camerino. Y antes de comer, un miembro del trío le menciona a Tony que el motivo por el que Shirley toca en lugares en los que es discriminado es porque intenta hacer un cambio. Se requiere valor para cambiar corazones. Pero cuando Shirley intenta entrar, le dicen que por políticas del restaurante, tiene prohibido comer ahí, aunque sea la estrella invitada. Por lo que Shirley ya cansado, decide renunciar a la presentación. Pero antes de irse, le dice a Tony que si él le pide que se quede a tocar el piano, entonces lo hará. A lo que Tony, sabiendo que si Shirley no toca, no le pagarán la mitad de su sueldo. Larguémonos de aquí. Una vez que salen, van a un bar de la zona, donde todos los miran extraño. Y después de platicar con la dueña, invitan a Shirley a tocar el piano. Donde finalmente toca la música que tanto ama, dejando impresionados a todos. Posterior a esto, toca un poco de música popular con otros músicos del bar. Pasando una noche increíble. Y al salir del bar, se encuentran con unos asaltantes. Pero como siempre, Tony está preparado para lidiar con problemas. Sabía que tenías una. Comienzan su último recorrido de regreso a casa, para llegar antes de Navidad. Donde descubrimos que Tony conservó el jade, y que Shirley era consciente de ello. También los vuelve a parar la policía. Pero en esta ocasión, únicamente fue para ayudarlos, pues tenían una llanta ponchada. Qué irónico, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tony le pide a Shirley que paren, pues está muy cansado para continuar. Por lo que Shirley decide conducir para que Tony alcance a pasar Navidad con su familia. Y una vez que llegan, Tony lo invita a pasar Navidad con él y su familia. Feliz Navidad, Tony. A Tony lo reciben todos sus familiares. Mientras que a Shirley solo lo esperaba su sirviente, a quien le permite irse. Por lo que Shirley se queda solo en Navidad, únicamente observando el jade de su viejo amigo. ¿Cómo te fue con el negro? No lo llames así. Pero mientras Tony cenaba, alguien toca la puerta. Quien sería nada más y nada menos, que el hombre de la casa de empeño. Qué gusto verte. Para después encontrarse con su amigo Shirley. A quien sin problema alguno le abren las puertas de su casa. Donde vemos por última vez, esta amistad sin fronteras. Gracias por ayudarle con las cartas. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like y suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.